Sueño profético de la muerte del reverendo Billy Graham. Dado a Melania Toney Clark. 12 de diciembre del 2015. Palabras de Jehová Elohim recibidas por la mensajera Gwendolyn Ricks. Esta mañana mi hermana Melania recibió un sueño muy perturbador del Señor de los Ejércitos. En este sueño, ella estuvo presente para el anuncio de la muerte del reverendo Billy Graham. Ella estaba presente con su familia, que incluía a su hija, Annie, y su hijo Franklin. En el sueño, mi hermana estaba presente en la habitación y observó a los hijos del reverendo Graham que estaban en peligro por la muerte de su padre. La parte más interesante del sueño, sin embargo, fue que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos querían un entierro especial en el mar. El presidente Barack Obama estaba detrás de este plan, y discutía con Franklin, el hijo mayor, a través de una llamada telefónica. El presidente de los Estados Unidos insistió en hacer un entierro en el mar. El gobierno de Estados Unidos sentía que debido a que Billy Graham era una figura tan importante en el movimiento cristiano en Estados Unidos, que podrían anular los deseos de la familia. Fin del sueño. Mi querida hija, Melanie, a mi hija, le envié este sueño por dos razones. La primera razón, es que uno de los eventos que preceden a la venida de mi hijo, es la muerte de uno de los más famosos evangelistas de todos los tiempos. Mi hijo, el reverendo Billy Graham. Él ha tenido un impacto tan significativo en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Estoy muy orgulloso de mi hijo y el enemigo está buscando tomar una oportunidad frente al mundo durante el luto de una nación que realmente lo amaba. Reverendo Billy Graham. El presidente de los Estados Unidos es la bestia que sale del mar, por lo tanto, quiere enviar el cuerpo de uno de mis grandes evangelistas al mar, donde él, el anticristo, surge. Este es realmente un momento triste en la historia del cristianismo. La bestia tratará de anular los planes de entierro de la familia de mi hijo. Por favor, oren sin cesar, queridos. Ore para que los deseos de la familia de Billy Graham se realicen sucesivamente. La segunda razón de que di a este sueño, a mi preciosa hija Melanie, es para mostrar que todo lo que usted y su hermana, Gwendolyn, han dicho, está a punto de cumplirse a una velocidad récord. Una vez firmado el histórico Acuerdo de Paz y Seguridad, habrá un rápido avance y se abrirán los otros rollos. Todas las revelaciones finales de esta época, se dará a conocer a través de un pequeño número de mis siervos fieles. Quiero que permanezcas fiel, y cerca de su Padre Celestial, mi querida hija, Melanie. Te voy a utilizar de manera extraordinaria en los próximos días. Con amor. Jehová Papa, el Creador de los Cielos y la Tierra.